de la entrevista con María Conchita Alonso, que pues habla precisamente de este romance con él. ¡Ay, maricón! María Conchita Alonso rompe el silencio después de casi tres décadas de haber sostenido una relación con Erick Rubín y ahora se atreve a confesarlo asegurando, sin embargo, que nunca existió amor entre ellos. Pues nada, Erick fue alguien muy lindo que pasó por mi vida y ya. ¿Ustedes se enamoraron, María Conchita? ¡No! ¡No, que hoy nos vamos a ver enamorados! ¡Vicura, por así decirlo! ¿Conocer una noche de copas una noche loca? ¡Ah, bueno, no sé! No, enamorar no, me gustó mucho. Enamorarme no. Para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, que salir mucho tiempo con la persona, que compartir momentos. Y para mí eso es enamorarse. Porque él nunca fue novio mío ni nada, ¿para qué hablar? O sea, ¿no? La pasamos bien. Diferencias de edad en realidad no afectan. Es que el número para mí no tiene nada que ver. Para mí tiene que ver la mente y el espíritu y el corazón. Y hay jóvenes de 20 años que se comportan de 50 y hay hombres de 50 que se comportan de 20. O sea, eso no tiene nada que ver el numerito. ¿Él era maduro en la relación? Sí, él era maduro. Es que no hubo relación en realidad. O sea, él era... Sí, él de joven era maduro. Sí. La cantante asegura que Eric le dejó mejores recuerdos que Julio Iglesias. Eric. ¿Por qué? Pues, no sé. ¿Juventud? No, porque tuvimos más, compartimos más. ¿Salían de vacaciones y así? No, ya, no, ya, ya. Digo, lo que dices, compartieron más, me refiero. Bueno, es que era cuando estaba haciendo yo aquí mi programa picante, entonces yo vivía aquí. Un tipo muy, muy tierno, muy talentoso, muy honesto. Es un hombre que encontró lo que quería, que era una estabilidad que existe muy poca, sobre todo en nuestro ambiente, ¿no? Pero prefirió a una Andrea Legarreta, o sea, con ese estilo para ser... No es que haya preferido, él se enamoró de ella y él andaba buscando una persona como ella para formar un hogar, para tener hijos, para ser fiel, y me pareció muy bien. No, yo doy gracias a Dios que yo no tengo hijos, porque ya tuviera nietos y vivir en este mundo del que tenemos, prefiero que no estén en este mundo. Ups. Buenas respuestas, a final de cuentas. ¡Brava la María Conchita! Pero inteligente respuesta. Y a todo lo que se le preguntó, que mira, fueron nuestros compañeros picantes. Y con lentes de loca y todo, pero... Oye, me encantaron los lentes, con sus plumitas abajo. Con plumas abajo. Tenía como pestañitas, plumitas, algo abajo. Muy exóticos, sí. Sí, muy lindo. O se le subió el bigote. Toda ella iba muy exótica. No, y con un cubrebocas muy sui generis, porque eso que le cubre, si es transparente. De hecho, lo trae casi en la boca, fíjate, la abre tantito más y se le mete. De hecho, era la tanga que se le fue subiendo. Oye, descubrimos que le lleva 14 años. Ahorita, pues, como que no suena a nada, pero en ese entonces debe haber sido... Sí, claro. Oye, pues, para 64, María Conchita, está espectacular. Muy bien. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas, nuestros programas completos y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.